Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Willy Lemos y mi personaje es Lord Axel. Voy a contar una intimidad. Al principio, por el título, dije, ¡qué divino mi amigo Sandy Girard! El gran Will, por Willy. Pero no, era por Will and Shakespeare. Lo que me inspiró de este personaje es la posibilidad de la pasión, sobre todo la posibilidad de la pasión, y de cosas que por ahí uno en la vida no pudo vivir y ahora las estoy viviendo. Abierto a la pasión nuevamente, tengas la edad que tengas, porque algo pasa con esta obra, calienta, y eso es muy importante, porque el que vive sin sexo está muerto. Tengo a mi esposa, maravillosa, que es Umbra Colombo, que además cuando la conocí se parecía a esas figuritas que yo dibujaba cuando era chiquito, punto de unión entre el Hada y la Princesa. Esa belleza etérea, maravillosa de la mujer, de lo femenino, de lo femenino que a mí me gusta, a mí me gusta eso. Más allá de un par de tetas o un buen culo. Bueno, los invitamos este viernes y todos los viernes de marzo a las 23 horas en NUM Teatro, Velasco 419, casi esquina Araos. Muchísimas gracias.